Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que profundizaremos la información sobre la modernización de los F-16 chilenos al estándar M6.6. Espero que les guste. Poniendo las cosas en contexto, Chile recibe desde Holanda en el año 2006 los primeros F-16 AM BM MLU M2, de 18 que se recibirían en total, 11 F-16 AM monoplazas y 7 F-16 BM biplazas, los que serían asignados al grupo de aviación número 8, dependientes de la 5ª brigada aérea con base en Antofagasta como reemplazo de los Mirage 5 Elkan. Estos aviones fueron a partir del año 2009 sujetos al programa Pacer Amstel, siendo desarmados, recableados y recibiendo mejoras estructurales. Ese mismo año 2009 se adquiere un segundo grupo de 18 F-16 AM monoplaza desde Holanda, esta vez de la versión M4, siendo asignados al grupo de aviación número 7, los que al igual que los aviones del grupo 8 serían sometidos al programa Pacer Amstel. Estos son en la actualidad la columna vertebral del poder aéreo chileno en conjunto con los F-16 CD Block 50M del grupo de aviación número 3 y los F-5 EF Tigre III del grupo de aviación número 12. La noticia que ha salido esta semana respecto al esperado proceso de modernización de los F-16 por parte de la compañía Lockheed Martin a la versión M6.6 nos viene a corroborar el interés de mantener el material MLU por varios años más. Ahora bien amigos, por los montos que se hacen referencia en las distintas publicaciones, se hace evidente que la modernización se hará por etapas y podemos tomar como referencia lo que dijo el jefe de la Dirección General de Armamentos del Ministerio de Defensa rumano, Teniente General Teodor Enzica, sobre el estándar M6.6, al que ellos también quieren llevar sus aviones F-16 que recientemente han recibido. Cito al señor Teodor Enzica, Con respecto a los aviones noruegos, hemos solicitado encarecidamente desde el principio que se los lleve a la configuración 6.5.2 en la que se encuentran. Es una configuración avanzada, pero tanto los primeros 17 aviones como los 32 siguientes se actualizarán en Rumanía, a una configuración 6.6, cuyo desarrollo se está completando en Estados Unidos. Probablemente será la configuración más avanzada desarrollada que tendrán los aviones F-16. Termino la cita. Por tanto amigos, desde sus palabras se desprende que la versión M6.6 europea es equivalente a la versión más moderna de F-16 que se está desarrollando en Estados Unidos. Esta no es otra que la M7.2, que es el famoso F-16 Viper, el que incluye el cableado para misiles AIM-120D AMRAAM y el radar AESA AN APG-83 SABR de Northrop Grumman. Lo que cuadra tomando en cuenta que el valor de cada radar ronda los 2.5 millones de dólares en la actualidad. Hay que saber que Rumanía está cambiando sus viejos stock de aviones de la era soviética por aviones de segunda mano F-16 recibidos los primeros 17 provenientes de Portugal y otros 32 desde Noruega, que son a los que se refiere el general Inzika. Sin duda, amigos, que esta entrevista que dio el general en el medio especializado en defensa rumano observatorio militar en septiembre del presente año, nos brinda muchas luces de qué se trata la ya famosa versión M6.6. Teniendo toda lógica, dado que el actual radar AN APG-66V2 de los F-16 MLU no tiene mayor horizonte de mejoras y va de salida a nivel mundial en los F-16 de los distintos países. Como siempre, amigos, estaremos atentos a las informaciones que vayan saliendo, pero la entrevista del general Inzika nos deja claro que el F-16 MLU M6.6 muy probablemente tendrá el radar APG-83 de tecnología AESA. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre la modernización de los F-16 chilenos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.